¿Qué es la Orquesta Escuela? No se puede decir que le vamos a hacer tocar el violín a Emilio, no creo que sepa. No, pero bueno, la intención es que el público lo pueda disfrutar y que todos los que vengan a la peatonal puedan disfrutar de una buena música. O sea que 11 de la mañana volvemos a repetir acá en el curso de peatonales, la Orquesta Escuela, me imagino, ¿algunos temas específicos o algo más para la fiesta? De todo un poco, un popurrí, desde clásico hasta villancicos, folclore, de todo un poco como estamos acostumbrados que la Orquesta Escuela nos haga disfrutar. Muchas gracias. Invitados a todos por acá. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias.